Los quiero invitar en este momento a que se inscriban a la Escuela de Apologética Católica, DASAN, donde podrás formarte con reconocidos apologistas desde la comodidad de tu hogar. A cualquier hora, a tu propio ritmo, 24-7. Podrás encontrar el enlace de acceso a la escuela en la descripción de este video y en la caja comentario. Te recomiendo el libro del apologista católico Martín Zavala, Respuestas Católicas Inmediatas, donde aprenderás sobre el purgatorio, bautismo de fe, diezmo protestante y muchas más. Lo puedes encontrar en defiendetufee.com Suscríbete al canal católico para niños Santitos TV. Hola, hola mis hermanos. Bendiciones para todos. ¿Cómo están? El día de hoy quiero hacer este video totalmente indignado para reaccionar a un cartel blasfemo donde se pretende promover, entre comillas, la Semana Santa en Sevilla, España. Vemos en dicho cartel una imagen que obviamente busca representar a Jesucristo con una pose totalmente afeminada y semidesnuda. Realmente esto es aberrante. Ya basta. Ya basta de ofender la fe católica. Ya basta de burlarse de todos nuestros símbolos cristianos. Ya basta de quedarnos callados. Porque leyendo esta noticia, muchos de los medios de comunicación tildan de ultracatólicos a aquellos que se ofenden por dicho cartel. Ultracatólicos. Bueno, si yo soy una persona que se ofende con este tipo de cosas y me quieren llamar ultracatólico, por supuesto que soy ultracatólico. Pero esto tiene que indignar a todos los católicos del mundo, a todos los cristianos del mundo. Porque buscan algo que es sagrado para nosotros, algo que representa lo más sagrado, que es nuestro Señor Jesucristo. Y lo buscan meter, obviamente, en toda esta ideología perversa que es la ideología de género. No es la primera vez que lo vemos, por cierto. No es la primera vez que lo vemos en España y en otros países. Pero específicamente en España y específicamente para la Semana Santa, muchos de estos medios progres lo usan para burlarse de la fe. Ya, por ejemplo, hay una campaña donde se está pidiendo retirar este cartel Blasfemo, donde lo han firmado más de 100.000 personas. Pero creo que, pues viniendo de un país donde, de hecho, fue el punto de partida para la evangelización hacia todos nuestros países, que solamente 100.000 personas hayan firmado, me parece poca gente. Me parece poca gente. Porque han transformado la Semana Santa en algo meramente turístico y tradicional. Porque tú sí miras, claro, en España hacen procesiones, hacen cosas, hacen lo otro. Pero más con el sentido tradicional, con el sentido comercial, que con el sentido religioso. Y debemos rescatarlo los católicos de España y del mundo. Tenemos que rescatar todas estas tradiciones, pero de verdad, de vivir la fe, de vivir la Semana Santa. Porque si nosotros como cristianos y nosotros como católicos realmente al unísono nos indignáramos con estas cosas, no sucederían, no sucederían, si nosotros realmente vamos, eso sí, pacíficamente, a reclamar ante el medio de comunicación, ante el autor de esta obra Blasfemo, si vamos a protestar y no nos vamos y no nos retiramos del lugar, hasta que retiren este cartel Blasfemo, entonces estas cosas no se repetirían. Pero es que año tras año la escalada es más grande. Se han metido con la Virgen María, se han metido con el nacimiento, con el pesebre. Recientemente pudimos ver que también en España retiraron la imagen de la Santísima Virgen María para poner a dos San José, o sea, representando esta comunidad LGTB en el pesebre. O sea, que Jesús tiene en vez de mamá y papá, dos papás. Y cada día se meten más con los símbolos cristianos. Ya basta, ya basta de quedarnos tranquilos, ya basta de quedarnos callados. Es momento de actuar. Mucha oración, muchísima oración, pero también tenemos que llevarla a la acción. Y ojo, yo no estoy pidiendo acá protesta violenta, ni agresión, ni mucho menos. No, porque así no somos los cristianos. Pero tenemos que hacernos sentir, por favor. Tenemos que hacernos sentir. Porque si tú vas caminando y miras estos carteles, y miras estas cosas, y ni te inmuta, y el domingo vas a la misa como si nada, ¿Dónde queda tu amor por la iglesia? Esa iglesia que nos entregó nuestro Señor Jesucristo. Esa iglesia que hoy en día todavía está dando mártires. Porque en países de Asia, de África, persiguen a los cristianos y los asesinan. Todavía se sigue derramando sangre por la fe. Mártires actuales. Pero en nuestros países, parecemos que ahora esto es una moda. Nos quedamos callados. No nos da, pues, ni frío, ni calor. Pero después estamos haciendo el rosario, o estamos, pues, yendo a misa como si nada. Cada uno, desde nuestro lugar, tenemos que alzar la voz. Yo lo hago desde acá. No sé si probablemente llegue a España. Pero, pues, con este reclamo que estoy haciendo a través de acá de las redes sociales, pues, busco llamar la atención de todo el mundo. O sea, porque si en tu país ocurre, bueno, hay que plantarse. Hay que hacerlo. De verdad que ya basta. Ya basta. Y ojalá que seamos más de 100.000 personas que firmen esta petición para que retiren este cartel blasfemo. Ya no podemos estar en silencio. Oración, pero sobre todo acción. Porque, aunque muchos todavía no se han dado cuenta, vivimos una persecución cristiana. Esto es solamente el principio. Probablemente sea a través de estas cosas. Como ven que los cristianos no hacemos nada, entonces siguen escalando en las burlas. Ya hemos visto series de Netflix, Blasfemas, donde ponen a personajes de Jesús homosexual. Ya lo hemos visto por todos lados. Entonces, debemos de verdad hacer un alto y hacer respetar nuestra fe. Ojalá, ojalá, porque ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde están los obispos? Por favor, en España, en Sevilla. Que, pues yo personalmente no he visto todavía que se han pronunciado. Probablemente lo han hecho y pido mi disculpa si no lo he leído. Pero ahorita me puse a leer y no he visto todavía la primera protesta. Ojalá que se haga. Y si ya lo están haciendo, bueno, pido disculpas. Porque es lo correcto. Que la iglesia se pronuncie. Así que, queridos hermanos, mucha oración, pero sobre todo acción. Los quiero mucho. Se me cuidan. Chao, chao.